¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal? Compañeras, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, a vuestra casa. Otra vez, soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras, disfrutando de la magia del deporte y de estas charlas que al menos a mí tanto me apasionan. Ya sabéis que España no pasó del empate ante Suiza y que ese empate le penaliza muchísimo a esta selección porque ya no es la primera de grupo, ahora es Alemania que ganó a Ucrania y por lo tanto en el último partido de esta fase que Alemania viaja a España y España se enfrenta a Alemania en este partido se va a decidir todo. España todavía depende de sí misma para entrar en la Final Four pero, pero, gran asterisco, antes como primera de grupo y lo podría haber mantenido si ganaba a Suiza el empate ya le hubiese valido. En este nuevo escenario, tras el empate de España en Suiza con dos penaltis fallados de Sergio Ramos y ese gol a última hora de Girard Moreno pues con este escenario España está obligada a ganar a Alemania este martes en la cartuja, un partido que va a ser el todo por el todo y que España, como ya sabéis todos, en época de pandemia no podrá contar con la ayuda del jugador número 12 que sería el público, pero esta es la situación actual por lo tanto no valen las protestas. Lo que es curioso es que España hoy no ha podido ganar a una Suiza bastante endeble, especialmente la segunda parte más allá de la expulsión en los últimos momentos de un jugador suizo y claro, las dudas aparecen cuando piensas llega Alemania, una Alemania que es un equipo físico, vertical que el empate ya le vale, que va a presionar va a hacer sentir mal a los jugadores españoles que van a utilizar su físico superior seguramente para que España esté amedrentada, que le cueste encontrar espacios que vayan perdiendo la confianza entonces estoy recibiendo mensajes en los que se me dice que España no va a ganar Alemania en la cartuja y yo he pensado, vamos a hacer un primer vídeo ya haremos la previa de este partido pero yo no lo tengo tan claro que va a ser difícil, sí pero también va a ser difícil para Alemania sacar el empate o la victoria de la cartuja no creo que sea una empresa fácil aterrizar en España y ante una selección de un buen nivel como la española asegurarse el empate o llevarse el partido claro, tú en principio llegas con la seguridad que te da la clasificación que si las cosas se mantienen igual tú pasas, llegas a la Final Four o la final a cuatro pero bueno, tienes que disputar 90 minutos y España juega con la pelotita la mantiene, la amasa le falta verticalidad, le falta profundidad en muchas ocasiones no sabe qué hacer con la pelota pero es un equipo que tiene peligro porque llega mucho en la zona de tres cuartos a partir de ahí los plomos se funden pero bueno, Alemania no puede pensar que lo tiene todo hecho creo que es un partido abierto y además, si yo fuera un hincha alemán no tendría una esperanza tan grande no sería superior al 50% porque si bien es cierto el empate ya les sirve tampoco están jugando demasiado bien y juego brillante ni dominante tampoco y por otro lado, aunque no hay público sí que es cierto que viajan a España en un campo en el que España se tiene que sentir un poquito más cómoda lo hablaremos en la previa haremos previa analizaremos largo y tendido si Sergio Ramos moralmente se va a recuperar a tiempo para este gran momento de la temporada porque estar o no estar en la Liga de las Naciones en esa Final Four yo creo que sí que es importante yo creo que es relevante que estos jugadores quieren estar en esa gran cita porque es un título internacional soy consciente que en este momento la Liga de las Naciones para muchos es una chorrada para mí personalmente no yo que valoro las competiciones internacionales de selecciones de combinados nacionales a mí a mí la Liga de las Naciones es un torneo quizás todavía menor pero es un torneo al fin y al cabo como Mundial de Clubes que todavía escucho no, este Mundial de Clubes es una chorrada bueno, gánalo gánalo y si es una chorrada pues ya dilo cuando lo ganes pero todos todas las competiciones tienen su complejidad y si no podemos comparar un Mundial con la Liga de las Naciones me parece correcto no se puede comparar pero también es un título y si lo ganas es porque ha sido el mejor en esa competición en ese curso como os decía tendremos tiempo estos próximos días de analizar este gran partido España-Alemania si siempre es un partido importante y emocionante y digno de disfrutarlo en esta ocasión porque hay tanto en juego todavía más así que le daremos la importancia que tiene además el martes precisamente tenemos este partido el España-Alemania decisivo para alcanzar la Final Four una de las dos selecciones estará la otra se quedará en el camino y además después del España-Alemania tendremos por ejemplo el Chile-Venezuela otro partidazo en este caso en las clasificatorias de Sudamérica para estar o no estar en el Mundial de Qatar 2022 compañeros compañeras nada más lo dejamos aquí seguiremos seguiremos disfrutad chao hasta luego chau chau